26 26 26 a quien eso a quien a quien a quien entonces usted dice que que No existe en la creación, no existe en la creación, no existe en la creación, es la creación de cuando Dios pase el mundo, no está Lili. No, no, porque yo te digo que si por ejemplo el pastor, y el sacerdote, cada vez que concluyo dice, le tiran la nota de vos, ellos le tiran la nota de vos, diciendo que Lili si existe. Y yo dije que no existe en la creación, es que dice, este dijo, este cabrón, y traje la Biblia, con permiso, traje la Biblia aquí, espérate, yo creo en Dios, igual si es, pero le miento el coño y su madre a cualquiera que se ponga a hablar de mierda, oiga bien, cuando yo hablo, el patrón no va a hablar por hablar. Dile yo, usted no, porque usted vive con él, se lo digo aquí mismo, alante, usted vive con el patrón, y dígale que el patrón, porque el hijo que usted y él estudian de noche. Yo creo que no estábamos, yo creo que viven. Compartir ideas. Compartir ideas. No es injuria, no es injuria, no es injuria, porque es injuria cuando él dice que Lili existe en la creación, cuando está creando el mundo. No, porque eso es otra cosa. Pues entonces es lo mismo, yo le digo así, yo le digo ateo, porque es hablador, vea, yo he leído más de 500 millones a Génesis, yo tengo cuatro Biblia abajo del colchón, yo no tengo la mentira. Ni el patrón tampoco. El patrón, tú lo puedes defender, dile que es un maldito, lo dije yo, junto contigo. El patrón es un pichicoqui, ¿no? El patrón es un pichicoqui, ¿por qué no? Yo no soy el pichicoqui, porque yo soy un elemento a Génesis, desde el muchachito hasta ahora. Él le dio a Génesis y yo, triple de millones. El patrón es un pichicoqui también. Claro, dice que es un pichicoqui, porque si no está en la creación, ¿qué hacemos? No, no está. Es un pichicoqui. Ahora, dígale al público, ¿qué significa la palabra pichicoqui? Dígale al público, ¿qué significa eso? Esa pregunta. Pichicoqui significa poca cosa. O sea, contiene poca cosa. Ella es muchas cosas. Poca cosa. Ok. Pero ella es muchas cosas. Ella es muchas cosas, tú lo puedes vender, pero no más que yo. Ni es más hombre que yo, coño. No más que yo. Yo soy competente. Ya para que te calles, porque tú lo tienes mucho. Tú estás con él. Estarte con él. Es que el pastor venga con la Biblia. Él no me mata a mí con la Biblia, porque él es un hablador igual que tú, coño. ¿Quieres que busquen la Biblia ahora mismo? No, es que venga. Cuando el pastor venga aquí. Yo te traigo la Biblia. Y él va a traer la Biblia y usted trae la suya. La Biblia hizo bebé. No, él no la hizo. Yo voy a traer la Biblia, Santa Biblia. No, yo hago una. Yo voy a traer un cuaderno. Me dice. Miren las cosas. Oye, yo no puedo coger piques. Pasa la mano si yo le digo otra cosa. ¿Cuál es el cuyo? El que tiene miedo eres tú, coño. No tengo miedo a mi papá. Que me hacía de hombre, coño. Y jala un pulso para mí. Un saludo para la César Villafranca. Allá mi gente fuerte de Venezuela. Con mucho cariño de parte de este equipo. Y del pastor. Facundo Aria, el fuerte. El que la mete dura. Le calla la boca a mucha gente. A mí no me la calla nadie. Usted es un maricón igual que coño. Usted es un maricón. Usted es un maricón. Yo acá lo digo responsablemente. Ya lo dije. Ah, pero no sé qué le dicen los humilladores a usted. Venga, está tirando todas las fichas para que se la vean. Para que la vean, no. Que se cae de la tumba. Ay, Dios. Así no se puede enseñando las fichas porque... Así cualquiera gana. No gana cualquiera de mi amor. La dejo caer para que la vea. La dejo caer para que la vea. Ahí para dos ahí. Buenas. Ponle 30, coño. Yo no voy. Yo no voy, juegue. Así cualquiera. Cualquiera gana. Claro. Ahora cualquiera gana. Claro, que cualquiera gana así. Juegue media por ahí que usted va a caer. Pero todo el mundo. Pasó, eh. Pasó, eh. Venga. Así que usted sabe. Ahí ganó. Eva Joaquín Balaguez que está hablando. Ahí ganó ya. 14. 14. 14. 14. 24. 29. 33. La edad de Jesucristo. Que nadie lo sabía eso. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Esa fue la edad de Jesucristo a los 33 años. La edad de Cristo. ¿Eh? Esto es de Mujú. Eso no sé yo. Un millón, esto es la vida de Jesús. Ven, ven. Me pregunto. Está allá. Está allá, ¿viste? La vida de Dios. ¿Pastó, eh? Sí. ¿Pastó? Usted va a tener que traer muchos cuadros. No, es que no. Es que no. Es más fuerte. Tiene que pagarme. Es más fuerte. O a mí no tiene que pagar. Tiene que pagarme mucho. ahora le voy a bautizar el pastor, el pastor el come gente y eso que no está aquí no está aquí juan pablo el diccionario ay 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 fuerte, fuerte estoy yo, lo voy a agarrar por este cuello así ve cuando el pastor venga cuando el pastor lo voy a agarrar por este cuello así no que el pastor denga el pastor tiene que pagarme ay no el pastor no puede venir un día a visitar el pastor no puede atacar el pastor así yo no acepto eso porque el pastor viene yo lo agarro por este cuello es que el va a venir a hablar de la no pecharmelo a mi no es que usted no no es que cuando usted es aquí pecharmelo a mi vez el va a venir a usted a mi no me va a ir nunca a mi no me va a ir nunca a mi no me va a ir nunca a mi no me va a ir a nadie yo soy autónomo a contestarle al público tengo una ley marcial yo mujer a contestarle al público el pastor el mundo quiere conocer el pastor todo el mundo quiere hay que complacer y todo claro todos quieren morir al cielo nadie quiere morir es tuya es tuya es tuya buen hablador verdad siete años usted ve esa plaza allá y le ha dicho un millón de veces ah pues yo no he estado no pues yo no he estado cuando tú le hablas ahora yo le ha repetido un millón de veces tú le ha dicho una mierda igual que he dicho que tú pones cien hombres fridas y van a fusilador y los siete están cagando los siete están cagando pero no es si va no podemos hablar tienen que fusilador si fusila a casa si no se trata como fusila y tienen que estar ahí se cagando los dos los cien están cagando no es huevo que no es huevo que yo voy a cagar aquí mismo como vas mi frente jugó por ahí yo voy a jugar por ahí pues yo no puedo ahí a la peli ponle el treinta por que porque 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 ponle el treinta que ve que eso no vale porque él no puede hablar ni que sea blanco no puede decir porque no puede hablar porque oye mi que estamos jugando callado que es lo que tú vas a poner quita eso ponle treinta quita los treinta hace la vuelta es la misma cara además es hubo por aquí fue anda ahí 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 saludo para Franklin Fuentes allá en El Salvador estaba esperando un saludo con ansias tenía meses saludo ahora muchas gracias entiendo ahora ahora los treinta por Luis entiendo no para que lo voy a poner los treinta al cien treinta entiendo para que no se asusten no voy no voy no voy no voy porque porque no vaya esto es que tiene que decir que a veces pasa con fecha o no a bien ahí quiere que usted que sea usted que le quiere ese saludo vea Dixon desde el Paso Tessas un saludo para Dixon desde el Paso Tessas un saludo para Dixon desde el Paso Tessas y ahora que se agarren que se agarren que se agarren uuuh uuuuh mmm no va a salir fuerte que escoso ay un muchacho que yo la meto dura yo creo que usted le puso para Andri antes decía la máxima ahora ve cómo le dice usted a quién, a quién a mi a mi a mi a mi público me puso Cucuyo El Humillador antes Cucuyo El Historiador después me pusieron Cucuyo en la enciclopedia humana, ahora Cucuyo el humillador y ya bien, lo bautizaron bienvenido el humillado están ahí los comentarios alguien pichicoqui saludos a nuestra gente de Santiago que los queremos mucho, en especial a Eduardo Ocarela, Josélito Ocarela que siempre están adelante con nosotros y para Manny Minaya que tenía como 4 años mi gente ya ustedes saben, todo aquel que no esté suscrito en nuestro canal, por favor suscríbase, de la campanita donde dice toda, para que usted sea uno de los primeros y recibir las notificaciones de los videos que Piraña sube y ahorita casi está llegando la placa, ya nos la enviaron desde que esa placa esté, se lo vamos a hacer saber a cada uno de ustedes muchas gracias por la paciencia que ustedes tienen o sea que yo la meto dura y todo aquel que me quiera apoyar en Youtube, Cucuyo el fuerte gracias, nos vemos en la próxima